Hemos hecho unas buenas semifinales, pero bueno, hay que decir que hay que pedir perdón a los aficionados y patrocinadores porque yo creo que un objetivo del Palma Fusales era llegar a una final, creo que no lo hemos conseguido y bueno, hay que seguir trabajando, pero la verdad que bastante dolido por cómo hacer desenlace, creo que hemos estado bastante bien y en mi caso pues pedid perdón porque al final yo tengo que llevar al equipo para adelante y creo que en momentos importantes no podemos encajar tantos goles en una pista como esta. Que de buenas primeras de un 0-2, nos hemos puesto un 4-2 para ellos y es difícil explicarlo porque es verdad que nosotros hemos seguido con la misma forma de jugar que en la primera parte, pero es verdad que aquí el Palau se nos ha echado un poquito cuesta arriba y no hemos sabido, pero bueno, es verdad que no se nos puede escapar un partido donde no vamos 0-2, luego hemos sido capaces de volver a igualar el partido y fíjate, al final el resultado, quien lo vea pues va a decir, oye, pues mira, se han pegado un repaso y, pero bueno, yo creo que el equipo está bastante dolido y nada, de aquí otra vez pedid perdón a los aficionados, a los patrocinadores, a todo el mundo que apoya el Palma Fusales porque el objetivo era llegar a una final y no lo hemos conseguido de aquí en nombre de Carlos Barrón. Me gustaría saber, tener la respuesta porque se lo comentaría a los compañeros y podría cambiarla, esa balanza, pero es difícil, es verdad que estar siendo cruel con el Palma Fusales es no conseguir el objetivo de una final y poca cosa más no te puedo decir, no tengo una respuesta clara para decirte qué pasa al final.